Hola gente, este vídeo es informativo pero del canal. Bueno, como ya habrán visto, no estoy muy activo estas vacaciones de invierno, y cuando hay escuela estoy más activo. Creo que es obvio el caso ya que quiero descansar de la reproducción de YouTube, y otra razón es que no tengo muchas ideas, y si tengo vídeos informativos como uno de Mundo Valle, pero Mundo Valle borró un vídeo importante y va a no estar bien informado el vídeo. También tengo uno sobre el retiro de Mr. Country Valles Planeta, entre otros. Les recomiendo esperar, ya que también las clases inician el 29 de Julio, cuando debe ser el 1 de Agosto, y las únicas ideas que podría informar bien son los resúmenes de las Copas Américas o Mundiales, pero tengo el temor que no les guste ese contenido. Lo que sí está probablemente próximo a pasar, puede ser mis streams de Kik, jugando Geometry Dash World, Meltdown, o cumpliendo todo el nivel de Sub-0, que me estuvieron avisando en Twitter en las menciones. La calidad de los vídeos van mejorando, bueno solo era eso, gracias por su paciencia, adiós.